¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash En el vídeo de hoy vamos a fusionar este coche que estáis viendo En el cual nos hace falta un regalo Que ahora os voy a decir cuál es Ni nada más ni nada menos que la estrella de lo alto del árbol navideño La cual deberéis de ir recolectando Bueno, todo lo que veis aquí 200 bolas navideñas 400 de madera 1000 de tornillos 500 de piedra Lo cual me ha llegado a resultar un poco complicado Pues es un montón de recursos Y nada, le voy a dar a conseguir Como habíamos visto antes Son 6 los que necesitamos Vale, le damos a conseguir Una vez que me lo vayan a dar Ahí está el centrillante Este coche repleto de luces de navidad El cual tenemos que maximizar con gemas Tengo 518 Vamos allá Espero que me dé Es un coche raro No me va a pedir muchas gemas Así que vamos allá 51 gemas para tenerlo al 2 Recuerdo que tenemos que tenerlo al 6 Para poder fusionar ese coche Ese último coche fusionado que han sacado Vale, otra vez Bueno, me va a dejar pelado de gemas Nivel 4 Vamos a poner nivel 5 Ahí está Y por último nivel 6 42 gemas Me quedo Bof Me ha bajado bastante el contador de gemas No pasa nada Porque lo importante es que vamos a poder fusionar Este coche Este de aquí No lo tengo De la pasada actualización El cual Bueno Como veis ahí Tengo bastante dinero El cual he ido recaudando Mientras conseguía los recursos Para este coche fusionado Así que suscribiros Darle a like Si queréis ver La apertura Que voy a hacer Próximamente Para poder sacar Ese coche Que nos falta Y el coche fluid Y nada Tenemos lo necesario Para fusionar Este coche Veremos a ver Que habilidad especial Se trae Ahora la veremos Voy a darle A fusionar Vamos allá Chicos Vamos a ver Este último coche fusionado De presentar Continuar Fusionar Nuclear Misil Teledirigido Que provoca daños En una zona Bueno Tenemos por aquí Un nuevo coche Con temática militar El cual tiene Un misil Imagino que tendrá Que ver mucho Con su habilidad especial Lo voy a seleccionar Y lo vamos a ver En unas partidas Les pido el vídeo Chicos Espero que os guste Este nuclear Que le deis un like Suscríbete Si no quieres vencerte Ninguno de los vídeos Y nada Nos vemos Muy pronto Con más Crash of Hars Mira chicos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!